qué tal amigos saludos cómo estamos amigos esta vez tenemos que hablar del tema de la sub-17 de guatemala la verdad señores tenemos que decirlo la selección suficiente de guatemala promete demasiado hay muchas cosas interesantes en el esquema y también en los muchachos de marvin cabrera técnico mexicano que necesitan a pensar en un positivismo a pesar de que obviamente históricamente guatemala nunca clasificaba un mundial sub-17 hermanos deje su like suscríbase para que ganar sea creciendo antes de continuar con el vídeo y continuar con el análisis de la selección de guatemala sub-17 les invitamos a que dejen su buen like que se suscriban que dejen su buen like aquí abajo dejen su comentario es importantísimo que nos apoyen que suscriban para que ganar sea creciendo repito su pulgar arriba su like suscríbase y aquí abajo comenten en el vídeo comparto los vídeos con seres queridos porque eso nos ayuda demasiado bueno señores el tema de guatemala sub-17 ayer se tuvo lo que fue el último partido de preparación rumbo al premundial guatemala 2023 que se va a salvar a cabo ya en el pensativo y obviamente también está dentro del doroteo ayer pudimos básicamente saber que se empató que canadá empató con guatemala se que básicamente hay varios varios días nos separan del arranque del premundial de guatemala el rival va a ser panamá un rival serio un rival que se ha preparado muy bien también curazao y méxico obviamente que es el subcampeón del mundo dos veces campeón del mundo bueno no va a ser fácil para guatemala obviamente aquí no estamos tratando de decir o venderles espejitos a nadie no no estamos diciendo que guatemala es una superpotencia que guatemala va a arrasar no va a ser un para un camino complicado hay selecciones que se están preparando muy bien no estados unidos es una canadá es otra que obviamente mostró que es serio méxico ni hablar honduras obviamente una superpotencia en estas categorías panamá curazao completa y cluber tiene también realmente un proyecto interesante hay muchas elecciones ahorita en este orbe de las selecciones de menor edad de sub-17 que son muy fuertes pero ojo porque marvin cabrera repetimos está bien podemos criticar decir a estos muchachos no sirven para nada no se va a llevar a ningún lugar pero no la verdad no tenemos por qué mentirle a nadie repetimos cuando vemos las cosas y son malas los decimos la verdad no valen para maldita la cosa las cosas están muy feas no no tenemos por qué mentirles a nadie no tenemos por qué también hablar bien de alguien sin siquiera saber qué onda no nosotros estamos analizando el esquema de marvin cabrera del técnico mexicano que se ha preparado muy bien se ha forjado toda su vida en el deportivo toluca allá en méxico el toluca tiene 10 campeonatos no por nada y también las inferiores obviamente no es lo mismo están las inferiores del monterrey como chabrá del mexicano como están las inferiores del toluca y haber dirigido también en el ascenso al atlante como lo hizo marvin cabrera es un técnico muy preparado una de las cosas por las cuales mucha gente se está emocionando o se está creyendo y está básicamente apoyando este equipo en las buenas y las malas a guatemala sub-17 es la mentalidad si hay algo por lo cual este cuadro tan joven aparte de la de la calidad de los jugadores que hay un talento brutal es la mentalidad entrevistas en los últimos tiempos se la han hecho a marvin cabrera y hay una cosa que siempre saca reducir y saca mucho el tema la mentalidad que porque la selección sub-20 de guatemala fue el mundial psicólogos psicología deportiva llegarle al muchacho hablarle y mostrarle a los jóvenes guatemaltecos que se puede que si quieren pueden la confianza creérsela méxico ha sido campeón mundial y esto porque sale mucho méxico a colación porque méxico no salía ser un equipo que fuera campeón méxico salía ser también un equipo que fuera básicamente un equipo que participaba pero nunca era protagonista hasta que obviamente méxico tomó la batuta y repetimos en sub-17 también en sub-23 méxico ya va a competir a medallas va por medallas va por campeonatos mundiales porque no porque obviamente bueno el talento está no el talento mexicano está pero no es que sean un neymar un messi no es la mentalidad la mentalidad te lleva muy lejos siempre en el fútbol bueno en estos tiempos modernos damos cuenta como los mejores equipos del mundo tienen psicólogos el manchester city el barcelona el real de madrid arsenal tottenham milán inter los mejores equipos del mundo hoy por hoy manejan psicología deportiva y guatemala lo está hablando los mexicanos tanto jair garcía marvin cabrera rafael loredo luis fernando tena tienen una encomienda en común y es hacer crecer al futbolista guatemalteco dar a las herramientas necesarias para creérsela si repetimos el escauteo que hizo guatemala fue brutal fue masivo fue un escauteo masivo agresivo aquí en eeuu donde estuvieron captando talento a dicha siniestra todo este verano se hicieron giras para obviamente las visorías de la fedefut y marvin cabrera conjunto un equipo básicamente que nunca se había visto sin un conjunto en guatemala talento de mls talento de ucl talento guatemalteco y obviamente también el que sabe reducir es la cantera de municipal nos damos cuenta que en guatemala el equipo que mejor manejara las canteras es municipal tanto en sub 20 sub 17 y a veces uno se pregunta pero porque el club porque el equipo de los rojos no progresa por sus por sus dirigentes pero el talento está el talento hay repito el problema no es de talento en guatemala el problema no es de que si se puede o no se puede hay talento hay gente hay muchachos que quieren trascender y también hay gente que quiere trabajar como los técnicos mexicanos el problema es acá lamentable orden ordenarlos darle las herramientas necesarias para creérsela para decir no has ganado nada no eres quimio ordoñez no eres messi no eres neymar tienes que ganártelo en la cancha y esos mexicanos lo están haciendo muy bien es triste me sabe mal porque también en mi caso soy un mexicano y guatemala es donde valora más su trabajo en vez de que lo valoran con méxico pero nos damos cuenta repetimos que estos técnicos mexicanos tienen una ola diferente de ver el fútbol una ola diferente de cómo acercarse aproximarse el futbolista guatemalteco decirle ven acá hermano tú puedes carnal créetela ok pero con las piezas en la tierra papá no has ganado nada tienes el talento del mundo para hacer historia y guatemala está a puerta de ser hacer historia guatemala está de local en su estadio en su gente en su ambiente para hacer historia les hablo nunca para este equipo para que vaya el mundial guatemala si logra el boleto mundialista esperemos que ojalá lo haga dulce de un cien por ciento guatemala tiene un 60 por ciento de ir al mundial ahorita hoy yo se los digo yo me hago cargo de mis palabras yo veo guatemala en el mundial yo lo veo se los digo ahora puede pasar muchas cosas pero ahorita la preparación el fogueo la mentalidad cómo se están llevando esos muchachos repetimos el talento está gente de UCL gente de MLS y los goles están guatemala está metiendo goles guatemala está actuando de una manera que nunca habíamos visto ánimo apoyar a sus equipos apoyar a esos muchachos apoyar a esos a esos carnales a esos morros a esos jugadores jóvenes porque ellos la verdad tienen todo para hacer historia morros para nosotros en méxico significa muchacho no sé qué significa ya guatemala pero un beso un abrazo toda la gente de guatemala dios los bendiga un saludo